Bueno, buen día. Bueno, creo que tenemos un partido contra un equipo que, a pesar de que ahora mismo todo el mundo hable de que está con problemas y de cierta inestabilidad, creo que es uno de los mejores equipos de Europa, a pesar de que la clasificación en la Euroliga no diga lo mismo y que la situación en la que están seguramente le saca a un rival más peligroso todavía, si cabe, de lo que es para el partido del domingo. Y que, bueno, ellos tienen un partido esta noche contra Galatasaray, que seguro que será un partido muy exigente para ellos y habrá que ver cómo llegan al domingo. Pero más allá de esto, yo creo que lo importante es que nosotros aprovechemos este partido para intentar seguir mejorando en algunas cosas que creo que tenemos que hacer. Y creo que puede ser un buen partido por cómo llega el Barcelona para nosotros, para ser capaces de intentar leer cómo va el partido, para intentar ser capaces de ajustarnos. Porque, bueno, no tenemos muy claro qué Barcelona no vamos a encontrar, cómo les va a afectar la incorporación de Manford, qué sistemas van a jugar, cómo van a estar atrás. Yo creo que es un buen partido para nosotros para intentar aprovecharlo desde el punto de vista de crecimiento, digo solo, para ser capaces de leer, de que veamos lo que hay en el campo, de que seamos capaces de adaptarnos a lo que hay y de tomar las mejores decisiones, digamos, in situ. A pesar de que, bueno, está claro que hay una preparación de partido, pero también es verdad que la constante entrada y salida de jugadores en el Barcelona, pues hace que, bueno, que ellos vayan cambiando y vayan reduciendo por un lado el playbook, si lo queremos decir de alguna forma, y cambiando algunas normas defensivas y tampoco sabemos exactamente qué Barcelona vamos a encontrar, ¿no?, por todos estos cambios. Así que creo que para nosotros es una buena oportunidad de crecer en eso, en leer el partido a medida que va transcurriendo y de saber que las cosas pueden complicarse mucho durante el partido, estar preparados y intentar hacer nuestro mejor juego para competir y dar una respuesta al Barcelona en su campo. Sí, como ha sido la semana vuestra, la resaca de la roda de Santiago, comentabas a la roda de prensa que el día después dirías a l'equip que tothom no estigués implicado y segur que volví a marxar o comentés, entenem que no ha pasado. ¿Cómo ha respost l'equip esta semana? Bueno, pues el lunes viene a entrenar todos, así que no hay ningún problema y la semana ha sido buena, igual que la fue la semana anterior y buena, buena a nivel de trabajo, a nivel de intensidad, a nivel de esfuerzo. Bueno, yo no tengo quejas, tengo pocas o ninguna queja del equipo durante la semana y casi ninguna en los fines de semana, ¿no? Yo creo que el problema no es la actitud ni la actitud del equipo. Hay dos problemas, ¿no? Yo creo que somos un poco verdes, estamos un poco verdes para ciertos partidos y eso es lo que nos penaliza, pero no tengo quejas del equipo a nivel de trabajo, ni de esfuerzo, ni de intensidad entre semana. Y la semana y cuando llega el partido tampoco, pero es verdad que hay momentos que, bueno, somos más humanos de lo que nos gustaría ser y nos afectan ciertas cosas, pero la semana ha ido bien, ha ido bien. Yo creo que espero que demos respuesta ante un equipo que está claro que es mucho más poderoso que el obradoiro. Pero no a nivel físico, porque a nivel físico, el obradoiro es un equipo muy, muy grande y eso es lo que nos genera muchos problemas. Pero sí a nivel de, bueno, de talento, ¿no? Yo creo que... y de físico en cuanto a fortaleza y a profecía de banquillo a pesar de las bajas. Pero, insisto, yo creo que tenemos que preocuparnos un poco más de nosotros, ¿no? De crecer y... y ojalá que podamos poner en el campo el domingo lo que ponemos durante la semana aquí. ¿Cómo se vive esta segunda vuelta, estas semanas, estando lo último en la clasificación y con solo tres victorias? Me imagino que debe ser difícil de gestionar el tema de las emociones, ¿no? Pues la verdad es que como estamos tan acostumbrados, porque no es de la segunda vuelta, sino hace bastantes jornadas, no es una situación nueva. Bueno, nosotros no podemos andar condicionando nuestro trabajo y nuestro estado a la clasificación, porque si no, pues estaríamos todos con un psicólogo aquí todo el día, porque no habría forma de levantar esto. No, no, no. Nosotros, como os he dicho, el trabajo durante la semana es bueno. Bueno, está claro que todos venimos fastidiados el día siguiente, pero yo creo que también ver el partido, ver las cosas que hemos hecho mal, analizarlas, no juzgarlas, analizar las cosas que hacemos mal, porque aquí no podemos juzgar a nadie, nosotros dentro, pues ayudan, ayudan para, yo creo, para coger fuerzas, para ver que hay mucho margen de mejora, para empujar a la gente a que desde un punto de vista incluso egoísta, mejoren, ¿no? Que quieran mejorar individualmente, eso nos ayuda a mejorar como equipo. Y no, no, no es excesivamente difícil, está claro que estamos en una dinámica de resultados muy mala y que, bueno, pues que cuesta, 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 pero cuando arrancamos el equipo va bien, el equipo va bien. Humanamente el equipo es bueno y no, no, las cabezas enseguida se resetean, hay gente dentro que empuja para que la cosa vaya para adelante y no, no, hay problema con eso. El Barça ha presentado que han castigado, que han posado en muchos jugadores, ¿qué en serio? ¿Quién opinión tienes sobre la división de las compañías? Pues que bastante tengo yo con mi jardín para meterme en otros, eso es mi opinión, no tengo ninguna opinión, yo creo que cada uno hace en su casa lo que tiene que hacer, no me genera una opinión esta. A pesar de la situación deportiva del equipo, no tú, casi lleno para ir a Barcelona, no creas que en coches particulares, ¿qué te parece una decisión esta? Bueno, pues nada nuevo, no me sorprende, ¿no? Yo creo que nos gustaría estar a la altura, nos gustaría estar a la altura de la gente que tenemos. Bueno, ojalá, ojalá que sea lo que sea, bueno, vean un buen partido y disfruten de su equipo, ojalá. Si luego encima les podemos dar una victoria, pues mucho mejor. Pero bueno, nos gustaría estar a la altura, nos gustaría estar a la altura. El club ens ha informat en este momento que el Bacinet Cabal continuará con el Manresa, que se le va a tomar un acuerdo para que se pudiera quedar. ¿Cómo ves a aquel jugador? ¿Cuáles posibilidades y niveles de ganar en el futuro? Y si hubo un positivo, ¿qué puede continuar con él? Pues hombre, evidentemente, es un jugador que si no ha estado más en dinámica del primer equipo es porque no podía. No porque no nos gustara, evidentemente, sino porque no podía. Ahora que puede, bueno, pues las cosas cambian. Yo creo que es un jugador de futuro. Es un jugador de futuro y un futuro, yo creo que es bueno. Pero también como es el de Guillem Jo, como es el de Jordan Sacco y como es el de Den. Creo que son chicos que junto con David trabajan con el primer equipo y que tienen un recorrido largo. Y yo creo y espero que un buen futuro en el club. Y bueno, y si no es en el club, pues que sea porque se van a un sitio mucho mejor y alguien ha pasado por caja, que no nos viene mal. Pero bueno, creo que son gente que van a aportar cosas al club en el futuro y bueno, y él ya hace trabajo con el equipo en muchos entramientos, pero es posible que a partir de ahora, bueno, pues nos plantemos que lo haga más todavía. ¿Tienes cualidad usted? Mira, yo creo que es un chico que tiene muy buenas manos. A pesar de no tener una capacidad de salto, sí que tiene muy buen timing y es muy bueno atrás, desde el lado de bien en defensa, poniendo tapones. Tiene un buen instinto para el rebote. Realmente no salta, pero siempre está en el sitio adecuado, toca muchísimos balones y muchas veces, bueno, no te das cuenta que está en el entrenamiento y cuando te pones a ver el vídeo del entrenamiento te das cuenta que ha metido 12 puntos, que ha puesto dos tapones, que ha cogido seis rebotes y no lo has visto. Bueno, tiene una capacidad para sumar cosas en el campo, incluso con gente del primer equipo, tremenda, tremenda. Entonces, bueno, creo que es un jugador que puede hacer muchas cosas, pero que tiene que mejorar sobre todo dos cosas. Una es hábito de trabajo, no porque tenga malos, sino porque no tiene, y su físico. Tiene que mejorar físicamente, como casi todos los jóvenes, pero él, su gran margen de mejora no está en el talento, sino en el físico. Pero, bueno, yo creo que son dos cosas que es algo que va con la edad, ¿no? Es raro que alguien con su edad tenga eso tan bueno. Entonces, bueno, yo creo que están en el mejor sitio posible para hacerlo, porque además sus compañeros de equipo, tanto en el Bartorell como aquí, están en el mismo proceso de aprendizaje, con lo cual van todos de la mano y me parece que al final es una buena noticia que él pueda compaginar más todas esas tareas que hace con las del primer equipo, como hacen Den, Jordan, David y Guillem. Es todo más fácil, ¿no? Gracias. Gracias.